¡Suscríbete al canal! ¡Está muy bien! Os lo quiero enseñar porque lo he estado probando y la verdad es que es un juego que me ha sorprendido mucho. Fijaros, a mí no me gustan mucho los juegos estos estilo... hay mucha mierda en pantalla y tal y tienes que pegar muchos tiros, ¿eh? Pero mira, este me ha sorprendido. Algo que sí... quiero deciros... ya he grabado este vídeo, es la segunda vez que lo grabo, porque resulta que la primera vez que lo grabé, esto estaba a un volumen normal. Y... en fin, básicamente solo se oía el audio del... a mí se me oía muy muy flojito en comparación con el audio del juego. Creo que está muy muy alto en comparación con otros juegos, así que... Solo quería que lo supierais. Y... nada, para que os enseñe más o menos lo que he jugado. Tampoco es que lo haya jugado mucho. Tampoco es que se me dé muy bien. He jugado 52 veces y... lo más lejos que he llegado... bueno, esto es mentira. 3-3. No, me parece que un fish llegué. 4-1. Esto es lo más lejos que he llegado. La verdad es que, como tengo bastantes menos kills, pues me coge otra que conseguir unas cuantas más. Hay daily y hay... hay cosillas. Está muy bien. La verdad es que está muy bien hecho el juego. Os lo quería enseñar un poco. Os lo queiro enseñar un poquito. También hay weeklys. La verdad es que lo abren de aquí dos días. Y estos son los cinco personajes que... que tengo desbloqueados. Son los... los más fáciles de desbloquear. A partir de aquí ya la cosa se complica un poquito. Así que os voy a enseñar una run con cada uno de ellos. No os preocupéis, porque no creo que vaya a llegar muy... muy lejos. Y os explicaré lo que me parecen un poquito sus... sus habilidades. Fish, que es el personaje, digamos, el principal, ¿no? Bueno, empecemos con estos dos. Fish y Crystal. A mí me gusta bastante más Crystal, pero bueno. Fish tiene una pasiva, que es que podemos tener más... no me saldrá la palabra, munición. Y además podemos rodar. Esta es la... la habilidad activa, lo que hacemos con el click derecho. Crystal tiene más vida, que eso siempre está bien. Y además, su habilidad especial es hacer un escudo. Se mete dentro de... pues de un cristal gigante y rebota las balas. Y eso está muy bien. La verdad es que la habilidad es una pasada. Ice, su habilidad pasiva es que ve en la oscuridad. Y su activa es que tiene telequinesis. Es decir, con el click derecho lo que hacemos es atraer cosas a nosotros. Incluso a los enemigos. Es el que... el que menos me gusta, no le encuentro mucha utilidad. Igual soy yo, que no se la sé ver, pero... Melting tiene dos pasivas. Una es que tiene menos vida de inicio. Tiene dos puntos de vida, que es poquísimo. Y la otra pasiva es positiva y es que consigue más radiación. Y ya veremos que con la radiación se puede mutar. Y esas mutaciones van a ser importantes para... para mejorar nuestra... nuestras posibilidades. Y su activa es explotar cadáveres. Esto es bastante, bastante bueno. O sea, allí donde matemos a alguien se queda el cadáver en el suelo. Y cuando nosotros queramos podemos explotar todos los cadáveres cercanos a nosotros. Y eso pues puede matar a más gente. Eso está muy bien. Y por último, la planta. Su pasiva es que es más rápido. Es decir, la velocidad normal pues se ve incrementada. Y la activa es que tiramos una especie de raíces que... hacen que los enemigos sean un poquito más lentos. O sea, se quedan ahí como pillados. Vamos a empezar con Fish. Y os voy enseñando esto de aquí, al parecer, porque yo pues no tengo absolutamente ni idea. Al parecer, vamos a ir desbloqueando cositas. Esto parece en... sombreros. O algo así. Y parece que también en algún momento podríamos desbloquear un arma principal diferente. Porque de momento todos tienen el revólver como arma principal. Que es un arma que no está nada mal. Para ser la primera está bastante bien. Sin nada, vamos a empezar. Vale, estos bichos cuando mueren, sueltan unos pequeñajos. Ya me han dado. Que sí, nos van a poner uno de vida. Que ahora veis que tenemos ocho, que ya nos quedan siete. Siete de vida. Que nos de un pequeñajo de estos nos quita uno. Oh, machingan. Esto es muy bueno. Para empezar. Pero no siempre nos quitan uno de vida. Un tiro, pues normalmente nos quitará de dos a cuatro. Depende de lo fuerte que sea el tiro y cosas así. O sea, no es que tengamos ocho toques. Vamos a dejar a ese señor vivo. Porque me parece que es el último. Y quiero coger cosas. Vale, este es un arma melee. Lo que hace es pegar así. Me convence bastante más el machingan. Vale. Y cuando acabamos. Normalmente cerca de donde estaba el último enemigo que matamos. Aparece este portal que nos traga. Bien, y como hemos llegado a nivel dos. Pues podemos mutar. Siempre nos da cuatro opciones. Y más o menos siempre son... Es decir, hay... X número de mutaciones. Y se van repitiendo. Pero son aleatorias. Más daño con armas de energía. De momento no tenemos. Así que no nos interesa. El Throne Bat. Mejora nuestra habilidad. Nuestra habilidad especial. En este caso como tenemos Fish. Pues... Dice que tenemos Water Boost. Igual pues... Rodando en el agua. Rodamos más rápido. No lo sé. No lo he probado. Put on in Hunger. Atraemos drops y radiaciones desde lejos. Esto está muy bien. Y los enemigos. Que te tocan... Reciben daño. No me convence mucho. Vamos a coger esto. Y sobre todo para empezar está muy bien. Porque conseguiremos más radiación. Este hay que notarlo como veis. Este da bastante... Por culeiro. Vamos a ver... Los Cusanos estos se meten bajo tierra. Hay que estar más pendiente en este juego. Vaya. Hemos durado bastante poco. La verdad es que... El tema de comentar este juego y jugarlo a la vez es complicado. Porque hay que estar bastante atento. Vamos a darle otra oportunidad a Fish. Mucho fatal ahí. Pero fatal, fatal. Es decir... Eres un manco. Vale. Ya os he dicho. No es que se me den bien estos juegos y me lo traiga para vacilar. No, no. Me da fatal. Pero creo que el juego mola. Creo que es importante que vayamos recogiendo las radiaciones que sueltan los enemigos cuando los matamos. Espero que no te abra aquí. Vale. Y algo que molesta mucho es que el portal se abra cuando matas al último enemigo. Vale. Está muy bien que se abra cuando matas al último. Vale. Se acaba de abrir. Lo que pasa es que no se ha abierto aquí. Se ha abierto... Dejo. Bueno. Como no tenemos una secundaria vamos a cogerlo. Por el que dirán. Pero... Aquí se ha abierto. Normalmente se abre donde muere el último enemigo. Y eso pues puede molestar bastante sobre todo si no hemos cogido el resto de cosas y nos traga. Porque esto nos traga. Podríamos coger este. No está mal. Pero me gusta bastante más este. Los enemigos tienen menos vida. Y los otros juegos la verdad es que no son muy buenos. Vamos a coger este. Esto... Fijaos. Antes morían... Ah, bueno. Aquí llevo esto. Antes morían de dos disparos. Y ahora... A ver, chata. Y ahora mueren de uno. Lo cual pues... Lo cual está bastante bien. Y nos facilitará bastante las cosas. Voy a coger esto. También hay que decir que me he acostumbrado... Mi personaje favorito es Crystal. Y me he acostumbrado bastante a jugar con él. Y eso es malo. Porque con Crystal en cualquier momento... Me puedo meter... En... En el escudo y... Y claro. Eso es algo que no tengo con esta gente. Y no estoy acostumbrado... Uf, vamos a coger esto. Cambio el revólver. No estoy acostumbrado a no tener el escudo. Estoy acostumbrado a jugar con... Con él. Entonces... Apenas utilizo... ¡Wow! Creo que había usado bien lo de rodar. Vale. ¿Quién queda? Ah, no. Se ha abierto aquí. Pues como veis el tema de que los enemigos tengan poca vida... Va muy bien. Porque... Un tirito... Y muerto. Aquí nos saldrá seguramente el boss ya. Ahí está. Big Bandit. A mí normalmente... ¡Wow! ¡Vaya! ¡Qué explícito! Iba a decir que normalmente... Me va bien... Focusearle... Y... Y cargármelo pronto. Pero... Pero como os digo... No estoy nada acostumbrado a jugar con... Con otro personaje que no sea Crystal. Así que... Pues... Pues nos han matado pronto. Que es lo que le vamos a hacer. Vale. No pasa nada. Vamos a cambiar de personaje. Ahora podríamos coger Crystal. Pero creo que es el último que voy a jugar. Más que nada porque... Nah, venga, va. Lo decía para estar un poquito más caliente. Pero... Pero vamos a jugar con Crystal y así. Os enseño un poquito... ¿Qué tal? Vale. Como veis... Vale. Vamos a dejar que este nos dispare. ¡Hola! ¡Dispara! 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 ¡No te lo pienses! Vale, hombre. Pero dispara. ¡Pero apunta, coño! A ver... Eso. ¿Veis? Rebotamos las balas. Las metemos en esta especie de Crystal. Y... Rebotamos las balas. Lo cual, pues... A ver, contra esta gente es bastante inútil, ¿no? Porque es que no sabe ni apuntar. Pero... Contra el Big Bandit y cosas así. Sobre todo contra los bosses va genial la habilidad. Hace que te los puedas cargar mucho más fácil. Bueno, espero que... No me haya dejado nada. Como veis ahora, en este primer nivel no hemos mutado. Había pocos enemigos... Bueno, es aleatorio lo que tiene. Vale. Hay que intentar coger con esta radiación. Aunque nos hagamos un poco de daño con las orgullitas. Porque es que si no, las perdemos. Vale. Y un poco de vida. El tema de la vida es gracioso como funciona. No, prefiero la escopeta. Es gracioso como funciona, porque... Bueno, no lo diré. Porque aparece cuando no tienes. Es decir... A ver. A ver, maté a este tío. A ver si te saldrá. Exactamente. No aparezca esto aquí. ¡No! Me he dejado el revólver. Vale. Os explico. Antes de coger esto. Solo aparecen kits de estos de vida. Cuando... Cuando has perdido vida. O sea... Eso está muy bien. Porque no hay... No hay posibilidad de decir... Mira, ahí tengo un... Un botiquín. No, no, no. Aparecen solo cuando te han quitado daño. No sé hablar oír. Perdóname, porque... Estoy bastante... Alelado. Vamos a coger la Rhinoskin. Tenemos cuatro más de vida. Y eso, pues... Siempre está bien. Vale. Este es... Segundo nivel. Así que... O sea, perdón. Ahí está el Deep Bandit. Porque os digo que... Se puede focusear... Con Crystal. Pues por eso. Porque cuando estamos a punto de... De recibir el ataque... ¡Ay, mierda! Nos metemos en nuestro cristalito... Y todos contentos. Lo que me sabe muy mal... Es que he perdido el revólver. Y no me gusta haber perdido el revólver. Porque... Es el arma con la que me siento más cómodo. O sea, es el tipo de armas... Con el que me siento cómodo. Las que llevan munición... De balas. Como veis, ahí arriba la... Es que no he contado nada. Arriba a la izquierda... Tenemos las dos armas que tenemos... Que podemos ir cambiándolas. Escofeta... Y lanza... Granadas. Como veis, cambia... Cambia... Si lo puedo señalar... Leche. Cambia la munición que estamos utilizando. Estas balas... Estos cartuchos... Flechas... Explosivas... Y energías. Tenemos... Muchísima munición de... Balas... Y no... No la estamos usando. Porque he dejado el revólver. Porque soy imbécil. Vale. Mmm... Igual... El segundo estómago no nos vendría mal. Porque el resto no me convence. Vale. Caras extrañas. Como habéis fijado, ya estamos en la... En 2-1. Para esta... Va muy bien la escopeta. Porque las ratas estas son muy toca-pelotas. Se ponen las esquinas. Y la escopeta rebota. Va muy bien la escopeta para este nivel. Pero... Lo que es raro... Es que... Este es el 2-1. Vale. Acabamos de hacer el 1-1. El 2. Y el 1-3. Ya estamos en la segunda... Digamos, en el segundo nivel. Uh, casi me da. Pero... Ya veis que... En cuanto nos lo pasemos... Ya pasaremos al 3-1. O sea... Este nivel de las cloacas... Solo dura... Un... Subnivel. Uy... Estaba viendo aquí yo... Estaba... Morirte! Tenemos rata tóxica. Estaba más pendiente de ver si había rata tóxica. Vale. Un segundo nivel. Hemos gastado... Uy. ¿Lo hemos matado? Sí. Lo hemos matado sin querer, eh. Ahí está. Perfecto. Pues mira, ya que nos estábamos quedando sin munición. Pues ya veréis. Cuando nos pasemos a este nivel... Apareceremos... Ya en el... En el 3. Ok. Sí, pero ahí se queda una ratilla por ahí. Vale. Mutación. No. No. Esta. Está clarísimo. ¿Veis? 3-1. Ya estamos en el 3-1. Hemos pasado al segundo nivel... Rápido, rápido. Buah. Estos son muy peligrosos porque nos quitan muchísima vida. Vale. Hay que ir con mucho ojo. Y hemos rebotado las balas. Porque aquí empiezan a explotar muchas cosas. Como veis... Sale vida porque nos falta vida. Una vez morí... Porque un coche de esos... Estaba al lado del portal... Cuando el portal se generó... Y explotó y me mató. Vamos ahora, ahora, ahora... En un momento... Vale. Bueno, pues lo he dicho. Aquí explotan ya muchas cosas. Entonces... Oh, me ha dado. Vale. Vale. No me convence. Creo que me quedo con el lanzagranadas. Bueno, como veis... Estamos llegando un poquito más lejos. Ahora, por hablar... Pues seguramente me matarán aquí. Estos tocan mucho las pelotas... Porque se mueven muy rápido. Tengo que dar. Vale. Como veis... El cristal es... Dios. Perfecto. Bueno. Aquí ahora vienen las bolitas. Esto de la poli no lo acabo de entender yo. Oh. Oh. Nunca había entrado aquí. Mmm. Interesante. Estoy descubriendo cosas. ¿Esto qué es? ¿Esto será bueno o malo? Son luces. Tal cual. Vale. What? Oh. Acabo de conseguir una corona. Vale. Interesante. Son otro tipo de mejoras. No hay drops de vida. O sea. No nos van a dar vida. Pero los cofres grandes... Eh... Son mucho más comunes. O sea... Vale. Vale. Os explico. Cuando matamos gente... Hay una posibilidad de que salga un... Un cofrecito chiquitito de vida. Que nos cura entre uno o dos. No sé muy bien. Pero... Hay veces que aparecen simplemente por el mapa... Cofres grandes de vida. Pues esto hace que esos cofres grandes sean más probables... Pero que no vamos a conseguir los pequeñitos. Interesante. Vale. Este no me interesa mucho. Hay más... Eh... Hay más armas por el mapa. Encontraremos más. Pero no tanta munición. Mmm... Porque no va a haber... No tendremos... Drops de... De munición. Así que no me interesa mucho. Prefiero ir con las mismas. Pero tener munición. Pickups. Fade. Fast. Arrow World. Mold. Mmm... No. Tampoco me interesa. De hecho, cuanto más... Eh... O sea, cuanto más rápido es el juego... Más difícil se vuelve. Aquí lo que estamos... Es... Eh... Haciéndolo... O sea, aquí lo que estamos consiguiendo es velocidad. Free... Mutación Arrow Future. Si no lo entiendo mal, creo que esto significa que nos regalará una mutación en algún momento de la partida. Tampoco creo que sea una gran... A lot more of Cursed Chests. No he encontrado ni uno. Todavía. De cofres... Eh... Malditos. No tengo ni idea de lo que deben llevar. Si son buenos o son malos. Hombre, me imagino que... Si me lo dan como corona... Será por algo. Más drops cuando estás lleno de vida. Menos drops cuando no. Normalmente nunca estás lleno de vida. Ostras. Es que ninguna me parece... Una buena... Amarehead. Es fe, fe. Nada. Claro, podemos seguir sin nada. Pero me gustaría coger una de estas. Para probarla. Vamos a probar esta. Solo por ver si sale un... Un Cursed Chests de estas. Nos van a matar aquí. Nos van a matar aquí. Hay mejor esta vida. Bueno. Está el perrito ahí. Está el perrito ahí. Pues... Vale, aquí no hay nadie. Ya hemos despertado al perrito. Ah, muy bien. Crystal para el perrito. Por esto de aquí. Matamos al perrito. Y nos mata el perrito con la maldita explosión de los cojones. Ay, Dios. Bueno. Bueno. Pues nada. Pues... Pues... Por lo menos ha servido para... Encontrar algo nuevo en esta partida. No está mal. No nos vamos a quejar. Menú. Vale. Entonces, ¿ahora tendremos... ¿La corona esta? No. ¿Habrá que acabar con ella para desbloquearla? Me pregunto. ¿O es de alguien en concreto esta corona? No. Curioso, curioso. Igual cuando acabamos el juego. Porque esto... El objetivo es llegar al trono nuclear, ¿eh? Que yo no lo he conseguido todavía. Se ve que se vuelve un juego loop. O sea, infinito. Entonces, igual si llegamos al trono nuclear. Todo lo que hayamos conseguido durante el camino. Pues... Nos lo... Nos lo quedamos. Bueno. Vamos a hacer una partida con Ice. Que... He jugado muy poquito con él. Igual he jugado tres o cuatro partidas. Como mucho. Y ahora, pues para que os hagáis una idea. Ven aquí. Lo estoy atrayendo yo. Esta oruguita. Vale. Esta. Bueno. Y es eso. Podéis atraer enemigos. Que depende de para qué. Pues puede ser útil. Vamos a atraer esto aquí. Porque sí. Porque realmente no... No veo más utilidad que eso. Vale. Antes de abrir eso. Machine Gun. Bien. Y no tenemos nada más por ahí, ¿no? Así que vamos a matar a esta... Gente. Oh. Granada de Launcher. Vamos a cambiarlo por el revólver. Para no llevar dos armas del mismo tipo. A ver. Vale. Y nos vamos. Porque ya no nos queda nada más por aquí. Level Up. Extra Chest. Y bueno, pues este... Este es Ice. Sobre todo notaremos... Algo con él cuando... Cuando juguemos... La fase 2. Que es básicamente... La de oscuridad. Y entonces pues sí. Se nota. Porque ves todo el mapa. Realmente... No sé. Comparar eso con poder hacerte un escudo. Que te protege. Durante unos segundos. Es... Bastante... Ridículo. Pero bueno. Aquí lo tenemos. El señor Ice. También está bien que haya personajes más fáciles. Y personajes más difíciles. Ahí... He utilizado el escudo en mi mente. Vale. Y aquí tenemos al señor. Vamos a intentar matarlo. Aunque sea sucediendo. Un poquito. Mal, 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 mal. Muy mal. Muy mal. Pues este es Ice. Realmente no le veo mucha... Mucha utilidad. Es un personaje bastante más difícil que Crystal. Crystal es el más fácil. Que tienes... Tienes lo del escudo. En fin. Vamos allá con otro. Melting. Melting me gusta mucho. Creo que... Podría ser... O sea... Ahora es uno de los personajes favoritos de Crystal. Porque... Porque soy súper novato. ¿No? Entonces Crystal me viene muy bien. Casi la cago ahí. O sea... Casi voy yo a por el... A por el disparo. Vamos a matar a este que está molestando mucho. Ya lo veis. Como puedo escoger cadáveres. Pero este... Yo creo que... Llegado... Un... Un nivel... Será mi personaje favorito. Porque... Me parece una pasada el... ¡No! ¡Maldito! Me parece una pasada el... La habilidad especial. Vale. Una ballesta. La gastaremos. La ballesta si la hago que sabes bien. Mata de... Un tiro. Creo que no hay nada más. Así que nos vamos. Ralentizamos las balas de los enemigos. No. Esto creo que solo sirve para... O sea, ahora nos daría un poco de munición y nos restauraría toda la vida. No. No me interesa ser más rápido. Y esto no lo sé. Pero creo que vamos a coger lo de las balas. Para intentar evitarlo de alguna... De alguna manera. Evitar... Evitar que nos dé... Vamos a gastar... ¡Oh! 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 ¡Peligro! A ver... Bien. Ahí lo de los cadáveres. Útil. Como siempre. Ojo que se ha metido el bicho este bajo tierra. Ahí está. Vale. Ya hemos mutado a nivel 3. Y aún... No hemos acabado la pantalla. ¡No! Vamos a darle otro try. Tiro yo directamente. Bueno, porque... Como... Espero que recordéis. Con este personaje mutamos bastante... Bastante pronto. Tenemos más... Radiación. Tenemos un bicho radiactivo. No nos ha dado, ¿eh? De verdad que sí. Vale. Shotgun. Bien. Empezamos bien. Yo si... Al principio voy con el revólver y la escopeta... Ya... No voy a esposar tu fecha. Porque ya sé... Que en el nivel de... De las... Ratitas voy a ir más tranquilo. Bueno, ¿qué? Amigo. Vale. Ojo con esto. Vamos a intentar mutar todo lo posible. Vale, bien. Y nos traga. Bueno. ¿Más radiación todavía? Pues sí. Vamos a intentar... Mutar todo lo posible. Y si os lo preguntáis... Sí. Se puede mutar... Más de una vez. Entre pantalla y pantalla. Es decir... Que eliges una mutación... Y luego eliges otra mutación. Vamos a coger esto... Aunque luego ya sabéis lo que pasa. Que me dejo el revólver. Pero... Vamos a intentarlo. Vale. Ahí está. Vale. 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 Vamos a dejar a ese señor vivo. Porque parece el último. Y vamos a recuperar nuestro revólver. Efectivamente. 1-3. Aquí nos va a salir ya el Big Bandit. Lo cual pues... Vamos a intentar matar todo lo que podamos. Antes de que salga. Por el tema de poder explotar cadáveres. Exacto. Vamos a intentar matar a este primero. Vale. Lo pones ahí... No me oliva mucho mi habilidad. Pero bueno. Perfecto. 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 Aún no hemos matado a todo el mundo. Vale. Nos queda... Ahí gente un poco... Peligrosa. Así que vamos a hacer... Algo interesante que es. Tirar alguna que otra... Granada. Vale. Perfecto. Traemos esto. Y cambiamos al revólver otra vez. Y... Nos vamos a por las ratitas. Pues ya os digo. Este... La verdad es que está muy muy bien. Y esto... Aquí sí que nos convence un poco más. ¿Por qué hacer explosiones más gordas? Pues sí que está bien. ¿Veis? Y segunda mutación. Bueno, aquí está clarísimo. Esta es una muy buena habilidad en general. Que nos regenere en vida. Aunque tenemos dos de vida... Yo tengo esperanza de que mi próxima mutación sea... Rhinoskin. Así que vamos a coger esto. Es bastante más común de lo que... De lo que podáis pensar el hecho de que... Nos regenere en vida. Madre mía. Hemos empezado aquí. A tope. Vale. ¿Veis? Ahí nos hubiera regenerado un punto de vida. Este es peligrosísimo el hijo de perra. ¿Qué tenemos aquí? ¡Láser rifle! ¡Muere! No me lo pienso. Vamos. ¡No! Bueno, creo que lo había cogido todo. Y ya estamos en el 3. Hombre, podría haberme cambiado la escopeta. Que aquí ya... Poca utilidad le veo. Vale, bien. Bien usados ahí esos coches. ¡Wow! Una explosión de estas nos mata. O sea que... Hay que andarse con mucho ojo. Y aquí en estos niveles... Es cuando más echo de menos el escudito de... Bueno... El escudito de... De cristal. ¡Uf! Porque llega un momento en que hay una lluvia de balas... Demasiado intensa. Vale... Vale... ¡No! Y creo que ya... No nos importa tanto, me parece a mí. Aquí me parece que va a estar complicados aquí. ¡Adiós! ¡Yu! Vale... Tenemos que saber de dónde viene el láser. Vale... 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 Aquí nos podríamos meter... En esto. Hay que llamar a la policía, ¿no? A ver la poli. Y nos mata. ¡Me cago en la leche! Bueno... Pues nada, hemos visto a Melting. A ver es que está muy bien Melting. Me gusta mucho. Y vamos a probar por último... A plant. A ver que... A ver... ¿Qué tal? La verdad es que... Al principio sí. Ahora sí que se nota un poco. Que eres bastante más rápido. ¡Oh! Pero no es algo... O sea... En cuanto lleva... Nada... Unos minutillos jugando... Me han dado, pero bien, ya. Ya es algo que no notas. Tampoco... Mucho. O sea... Te acostumbras a esta velocidad y ya está. No es algo que digas... ¡Oh! Es que me ha venido genial. ¡Meh! Crossbow. Y lo que tiramos, pues... Ahora os voy a hacer una pequeña demostración. Es esto de aquí. ¿Veis? Que está corriendo como un condenado. Pero no puede hacer nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues eso es lo que... Conseguimos. Que... Mucha utilidad... Tampoco es que tenga. Venga. Esto es lo que yo quería antes. En fin... Vamos a cogerlo ahora. Vale. Primero la atrapamos... Y ahora... A por ello. Vale. La música es brutal. La música de este juego es... Bueno. Nos ha tocado... Aquí tenemos un slugger. Vale. Vamos a ver. Es que esta... Esta cosa... Que no sé ni cómo llamarla. Da mucho por culo. Vale. Como si... Por si no fuera poco... Nada. Me ha parecido que me ha dado. Por si no fuera poco... Cuando muere también... Suelta mierda. ¿Sabéis? Hemos subido de nivel. Ah, vale. Esto es lo que falta por... Compte. Y nos vamos. No. 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 Y no. No me gusta ninguna. Bueno. Esto... No está mal. Bueno. Nos... Nos salva de la muerte una vez. Lo suelo es que... Cuando morimos... O sea. Al menos... Yo suelo morir. Es ya porque... Porque tengo que morir. Es decir. Muero porque estoy... Jugando mal. Si muero... En la... No duro hasta la siguiente... Área. Muero otra vez... En la misma área. Perdón. Área masculina. En el área. Vale. Eso era una trampa mortal. Vale. Y deberíamos... Igual cambiarnos esto... Por esto. Porque no tengo muchas balas. ¡Oh! Vale. Ya no he dicho nada. Vaya. Vamos a intentar matar a Bandit a flechazos. Vale. He tirado por último una de esas. No sé qué hacer, eh. Porque nos... Ahora nos vamos a... A las ratitas. Y las ratitas... La pistola es muy mala. El arco también. Vamos a coger láser pistol. No son dos buenas armas, eh. Pues no sé si quedarme... Si quedarme esto. Y ahora sí. Llevamos una de energía. Aquí tendremos que intentar utilizar... Eso, verde... Si nos da... Nos hace bastante pupa. Vale. Aquí igual deberíamos haber utilizado... La habilidad. Es mejor ir... Tranquilito. Con la calma. Vale. Hay algo por aquí. Flame Shotgun. Hostia. Me parece que esto... Venga. Lo que pasa es que seguramente... Las armas que son así de... Cañeras... Normalmente... Ah, debería haber cambiado el arco. Soy ilustre. Normalmente... Nos hacen daño a nosotros también. Si nos toca de rebote... ¿Qué ha sido eso? Están tirando granadas. No vamos mal. Quiero petar eso. Me han dado. Vale. No. Los cofres. Vale. Este se despertará. Y este es el que nos ha matado. Este es que nos quita... Yo creo que si nos da... Nos quita prácticamente toda la vida. Si no toda, casi toda. Nos debe quedar 6 o por ahí. Es muy fuerte. Es muy fuerte este señor. Bueno. Hasta aquí... Nuclear Throne. Espero que os haya gustado mucho. Ahora es que es un juego que está... Muy muy bien. De momento, pues nada. De momento, pues nada. Sigo con mi recuadro anterior. Y yo voy a quedarme aquí un ratillo echando unas partitas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.